Estamos en ese momento a bordo de la aeronave Hércules, del tipo de transporte de carga y de pasajeros. Es un avión de grandes dimensiones, el cual es ocupado para poder transportar diferentes productos, diferentes artículos. Ejemplo de ello es esta misma aeronave. Participó en el traslado de víveres que fueron donados por la mayoría de la gente para poder apoyar a los damnificados en Acapulco tras el huracán Oti. También se ha participado en vuelos en el extranjero para llevar ayuda humanitaria a diferentes países que, por supuesto, también son acopiados por diferentes personas, ciudadanos mexicanos. Y que la Fuerza Aérea Mexicana se encarga de llevarlos hacia su destino. Una aeronave de grandes dimensiones, la cual tiene una escotilla en la parte de atrás para poder ingresar con montacargas todos los artículos o todo lo que se pueda llevar. Y también tiene este tipo de asientos que es para los militares que viajan a bordo de esta aeronave. Se pueden replegar para que puedan entrar más cajas, más vehículos incluso y todo tipo de artículos. No es una aeronave convencional como las aeronaves comerciales. Están adaptadas precisamente para situaciones tácticas y operativas. Y también se entrega de víveres. Esta es la parte principal donde están los controles de este avión. La escotilla de acceso principal para los pilotos que están en esta parte o en este cuarto que tienen, en esta cabina. De donde están los pilotos. Ahí los podemos observar. Esta cabina es sin duda la parte importante y que mueve a este enorme avión de grandes dimensiones. Así, esta situación en unos momentos más, esta aeronave estará participando en el desfile del 16 de septiembre para conmemorar el 214 aniversario de la independencia de México. Y saldrá de aquí de la base militar de Santa Lucía. Paco Guisa, Fuerza Informativa Azteca.